Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos sean todos a mi canal, yo soy Gladys Flores y en esta ocasión vamos a estar realizando estas flores de foamy o goma eva como tú las conozcas, ya saben super fáciles de elaborar, nada complicadas y bueno vamos a empezar con este videito que espero que te guste y ya saben que si les gusta les recuerdo que no olvides dejarme una manita arriba y suscribirte a este tu canal, bueno sin más ni más vamos a empezar y los materiales que vamos a necesitar son los siguientes, bueno vamos a necesitar un pliego de papel foamy del color que tú prefieras, un foamy tamaño carta yo que voy a utilizar dorado con brillantina, tijeras, pistola de silicón y una plancha de planchar es muy importante, bueno vamos a empezar extendiendo nuestro foamy, nuestro pliego de foamy y vamos a calcar lo que son nuestros tamaños de los moldes para nuestros pétalos, yo voy a usar nada más unos grande y uno mediano que este grande mide 15 centímetros por 12 de ancho, el otro es de 12 centímetros por 10 de ancho que es este, estos, aquí tengo un video de cómo pueden realizar este tipo de moldes que por aquí arriba van a estar apareciendo el link para que vayan y lo vean y pueden sacar este tipo de moldes super fáciles para realizar sus flores, por aquí se los voy a dejar, vamos a calcar 6 de esa medida del grande y 6 del tamaño mediano, de todas maneras chicas en la descripción de este video les voy a dejar cómo pueden elaborar este tipo de moldes para sus flores, también las medidas también se las voy a estar dejando ahí, bueno vamos a calcar nuestras 6 medidas del tamaño grande y nuestras 6 medidas del tamaño pequeño y vamos a cortarlas, yo las medidas se las voy a dejar en la descripción de este video y también ahí pueden encontrar el link de cómo hacer este tipo de moldes super fáciles, bueno ya una vez que los tenemos vamos a recortarlos y vamos a ir poniendo a calentar nuestra plancha en la velocidad más baja en el número 1 y ahora vamos a poner una toalla donde podamos planchar, aquí mucho ojo chicas y chicos porque esto es lo que le va a hacer el efecto a nuestro pétalo para atrás, ahora vamos a planchar con mucho cuidado dándole como toquecitos a nuestro foamy teniendo mucho mucho cuidado de que no se pegue vamos a irlo moldeando hacia atrás vamos a irlo jalando como hacia atrás vamos a ponerle la plancha a toquecitos por toda la orilla una vez que hicimos eso con todos nuestros pétalos lo vamos a volver a tomar pero ahora vamos a presionar de la parte de en medio hasta la orilla así y miren si se dan cuenta ahí como que se ablanda tantito del foamy entonces es más fácil de moldear así vamos a hacerlo con todos ok yo una vez que los tenemos aquí ya le hice el corte a nuestros pétalos de aproximadamente 2 centímetros vamos a poner una parte encima de la otra aquí lo pueden apreciar y aquí voy a utilizar lo que son grapas no voy a utilizar para el foamy tanto silicón porque luego se demora demasiado y a mí se me hace más práctico trabajarlo con este tipo de grapas a mí se me hace mucho más práctico y fácil trabajar el foamy con la grapa porque luego lo que es el silicón siento que demora mucho en pegar en el foamy en el papel se me hace mucho más rápido trabajar el silicón pero con este tipo de material de lo que es el foamy se me hace más práctico trabajarlo con la grapa porque siento que demora menos con el silicón yo demoro mucho más en hacer este tipo de manualidades pero si a ti se te hace fácil se te hace más fácil trabajarlo con silicón también lo puedes hacer si es que no cuentas con alguna engrapadora tú también lo puedes hacer así las dos opciones te van a servir y te van a quedar muy muy bien bueno aquí vamos a terminar de poner lo que es la grapa a nuestros pétalos y bueno aquí vamos a irlos ya haciendo nuestra flor y es el mismo procedimiento que las otras vamos a ir encimándole lo que es la parte de abajo de nuestro pétalos y vamos a irlos uniendo uno encima del otro los vamos a ir engrapando miren aquí si se dan cuenta es súper fácil y aquí para unirlos vamos a engrapar estos dos y si se dan cuenta miren ya tenemos la primera parte de nuestra flor de foamy o goma eva como tú la conozcas ahora vamos a hacer los pétalos más grandes y eso mismo vamos a irlos encimando de la parte de aquí abajo engrapamos le ponemos la otra y así vamos a ir engrapando todo lo que son los pétalos chicas y chicos qué les parece esta manualidad déjenme un comentario y díganme si les gustó este vídeo y si quieren más vídeos como esto comentenme chicos díganme qué tipo de vídeos quieren que hagamos en este canal ahorita que ya viene lo de el día del amor y la amistad también déjenme un mensajito y un comentario y díganme qué tipo de manualidades quieren aquí ya tenemos terminadas nuestras dos partes y así es como nos va a quedar ahora vamos a tomar un círculo también de foamy para la parte de atrás vamos a ponerle silicón y vamos a poner este pedacito de círculo que este mide 10 centímetros por 10 centímetros aproximadamente pegamos muy bien aquí si utilizamos el silicón esperamos a que pegue muy bien y vamos a ponerle silicón a esta otra parte de nuestra flor la acomodamos a que nos queden los pétalos en las uniones y presionamos para que se pegue perfectamente lo que es el foamy ahora vamos a hacer lo que es el botón y es súper fácil ahora vamos a tomar lo que es nuestro foamy tamaño carta y vamos a hacerle aquí una línea a la mitad y vamos a cortar y de esa mitad vamos a doblarlo nuevamente a la mitad y vamos a engrafarle estas dos puntas aquí vamos a ponerle grapas paradas así como lo estoy haciendo para que podamos nosotros manejar bien el foamy vamos a hacerle cortes dejando un centímetro de distancia en la parte de abajo así vamos a hacerle los cortes a todo lo que es nuestras dos partes de los foamy pero esto va a ser para nuestro botón ya una vez que tengas cortado tus pedazos de tamaño carta vamos a irlos enrollando así con mucho cuidadito para posteriormente este va a ser nuestro botón y se va a ver muy muy bonito ya una vez que lo tengas hecho ahí le puedes aplicar silicón miren así es como nos va a quedar aquí le aplicamos silicón presionamos y esperamos a que seque y ahora vamos a poner nuestra otra parte yo aquí voy a dejar como que medio centímetro y voy a empezarlo a pegar medio centímetro arriba para que uno quede más abajito del otro miren así y se ve muy muy bonito vamos a enrollarlo con mucho mucho cuidado y vamos a aplicar silicón aquí también y vamos a presionar y esperar a que seque para que no se nos vaya a abrir y se nos vaya a desbaratar lo que es este botón de nuestra flor aquí mantenemos presionado y prácticamente eso es todo aplicamos suficiente silicón en la parte de abajo de nuestro botón y hacemos presión para que quede bien bien sujeto abrimos y prácticamente ya tenemos terminada lo que es nuestra flor de foamy o goma eva como tú la conozcas presiona muy bien incluso si quieres puedes meter aquí tus deditos para que hagas más presión y miren chicas y así es como nos queda nuestra bonita flor de foamy o goma eva y bueno mi gente bonita miren así es como nos queda esta bonita flor de foamy super fácil de elaborar si este vídeo te gustó te invito a que me dejes un like me regales un comentario y me digas que te pareció también te invito a que te suscribas y me sigan es en mis redes sociales que por aquí se las voy a estar dejando bueno les recuerdo mi nombre yo soy Gladys flores y nos vemos en un próximo videíto más adelante si quieren alguna manualidad en especial para ahorita que viene lo de 14 de febrero también coméntame en la parte de aquí abajo les recuerdo que los las medidas de los pétalos se los voy a estar dejando en la descripción de este vídeo les mando muchos besos muchos abrazos y miles de bendiciones hasta la próxima bye bye